¿Qué debes tener claro para iniciar un negocio? Lo primero es tomar la decisión de emprender con firmeza y sin dudas. No pienses en qué puedes perder, sino piensa en todo lo que puedes ganar. Segundo, toma en cuenta que la mayoría de emprendimientos exitosos nacen porque le resuelven una necesidad al cliente. Si el mundo te da limones, prepara limonada. Convierte los problemas en oportunidades. Tercero, no esperes que los recursos aparezcan para iniciar. Empieza con lo que tienes a la mano. Mira a tu alrededor y observa qué herramientas y habilidades te pueden ayudar para empezar. Cuarto, proyecta cuánto puedes permitirte invertir. Sé muy cuidadoso con tu proyección de ingresos y gastos para que no afecte tu economía familiar. Y finalmente, aprovecha tu red de contactos como familiares, amigos, vecinos o compañeros de trabajo para tenerlos como primeros clientes o incluso hasta primeros aliados. Mi banco, el mañana es de todos.